Los presidentes de los tres grupos de trabajo de la Comisión Permanente rindieron sus informes de las actividades que realizaron durante el segundo receso del tercer año del ejercicio de la 61ª Legislatura. Previo a la clausura de los trabajos de este órgano del Congreso, el senador priista Rogelio Herroda Sánchez, titular de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, indicó que durante el periodo recibió de la Mesa Directiva 246 Asuntos. De ellos, aclaró, 49 se tratan de permisos para aceptar y usar condecolaciones o prestar servicios administrativos a gobiernos extranjeros, así como 197 proposiciones con punto de acuerdo. Asimismo, se llevaron a cabo las comparecencias de Heriberto Félix Guerra, secretario de Desarrollo Social y de Laura Angélica Borbolla, titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Exposición. Asimismo, la Comisión recibió 44 respuestas de diferentes dependencias federales y estatales sobre algunos exhortos que fueron aprobados por la permanente. Informo para Noticieros, Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.